¿Y tú? ¿Ya probaste las maguacatas? Durante las primeras lluvias del año, el árbol de ébano comienza a florear y dar este característico fruto en forma de vaina, que tiene un delicioso sabor y puede ser consumido por el ser humano. Tan solo tienes que hervirlo durante 15 o 20 minutos o ponerlo a azar sobre la parrilla o las brasas. Después, ya hagas enfriar un poco, abres la vaina, retiras el pellejo de la semilla y consumes la pulpa, que tiene un sabor muy agradable. Espero conozcan más de la maguacata y disfruten de ellas. Saludos.